Este tema de las drogas químicas, sintéticas, nos importa mucho porque son de lo más destructivo, de lo más dañino que puede haber. Entonces, sí hay también la posibilidad de garantizar el uso de drogas no dañinas, no estas, con propósitos medicinales, pero es completamente distinto. ¿No sería para uso lúdico la marihuana, por ejemplo? Eso habría que verlo, pero no estamos pensando nosotros, ahora en una medida así, sólo con propósitos médicos, sólo con propósitos de salud. El costo de la campaña tiene que ver con los gastos de publicidad del gobierno. Es una campaña informativa de concientización. No se requiere pagar mucho de publicidad. Afortunadamente existen las benditas redes sociales. En lo que corresponde a los contenidos, pues los está haciendo la Coordinación de Comunicación Social. Este mensaje lo hizo la Coordinación de Difusión de Comunicación Social con el apoyo de la Secretaría de la Defensa. ¡Gracias! ¡Gracias!